Foto de Twitter La actriz Andrea Torrejut denunció este jueves haber sido asaltada en la delegación Benito Juárez. De acuerdo con Torrejut, los hechos ocurrieron sobre Barranca del Muerto, en un semáforo cercano a la avenida Insurgentes. No había ningún policía, denunció la actriz, por medio de su cuenta de Twitter. Nos acaban de asaltar con pistola en el semáforo de Barranca del Muerto antes de Insurgentes. No había ningún policía. ¿Qué pasa con la seguridad en México? Enojado, 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 enojado. Andrea Torrejut, arroba Andrea Torrejuli 20. 2018 su esposo, el productor de teatro y televisión Pedro Ortiz de Pinedo, la acompañaba cuando ocurrieron los hechos, y por medio de su cuenta de Twitter también denunció el hecho, arroba SSP barra baja CDEX. Me acaban de asaltar a punta de pistola dos tipos en Barranca del Muerto, esquina con Insurgentes. En la delegación, arroba delegación A o inaceptable la inseguridad en la Ciudad de México. Arroba goBCDMX Pedro Ortiz de Pinedo, arroba Pedro Odeb. Juli 20, 2018 La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México informó que la policía ya tomó acciones y generó consignas de patrullajes en la zona. La policía de la Ciudad de México tomó acciones inmediatas por estos hechos y generó consignas de patrullajes en la zona. Se exhorta a levantar su denuncia con arroba PGJDF barra baja CDMX para darle continuidad a este hecho con el objetivo de que no quede impune SSP CDMX arroba SSP barra baja CDMX. Juli 20, 2018 Además, exhortó a Andrea Torre a presentar su denuncia ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para darle seguimiento al caso y evitar la impunidad.